Hola, ¿qué tal? El día de hoy les traigo la presentación del tetraneón. Y bueno, el tetraneón en especial es un pez que se mueve en cardumen, es un pez muy pequeño. Este pez pertenece a la familia de los tetras, como diminutivo de su nombre científico. Particularmente el tetraneón azul es conocido por su línea, valga la expresión, de color azul. Y la otra línea que termina en la cola de color rojo. Las características de este pez es de que requiere un pH bajo, vive en aguas ácidas por el pH y blandas. Quiere decir que este pez es un poquito difícil de tenerlo en acuario, ya que el pH tiene que ser menor a 7 o 7 como máximo, o 6.5. En cuestión de la dureza del agua, el pez sí es un poquito exigente, ya que su calidad de vida sí se tiende a ser menor, si tenemos alta alcalinidad en el agua. ¿A qué me refiero? Si tenemos altos contenidos de carbonato de calcio, el pez tiende a enfermarse porque en su hábitat natural no está acostumbrado a la presencia de calcio. Las aguas donde él habitan son de un pH menor de 5 y un GH menor de 3, un KH igualmente menor a 3. Prácticamente es nula la presencia de carbonato de calcio o de algún otro mineral disuelto en el agua. Entonces al tenerlo en un acuario, en nuestra casa, le podemos generar problemas con sus riñones, ya que se saturan de carbonato de calcio creando piedras y pues luego mueren por deficiencia en los riñones. Bueno, lo particular de este pez es que es muy bonito, en los acuarios plantados con un fondo negro, son muy bonitos, distinguen mucho y tienen mucha vivacidad en los acuarios. Lo importante para tenerlo en un acuario en casa es de que le tengamos, como ya lo había dicho, un pH de 7 como máximo o menor a 7, un 6.5, un 6 sería lo ideal y sobre todo mantener los carbonatos bajos. Digo, en un acuario en casa sí es un poquito difícil si no llevamos un control y también si no tenemos el cuidado adecuado. Pero con que tengamos un GH y un KH menor a 6 o 6 como máximo, con eso es más que suficiente para que el pez pueda vivir. Digo, lo especial sí sería que lo tuviéramos el KH en específico a menor de 3. A menos de que tengamos un filtro de osmosis inversa, creo que vamos a tener la facultad para tener un KH menor a 3. El tamaño de esta especie es entre 3 centímetros a 7 y su esperanza de vida es de 3 a 6 años y lo tenemos en calidades óptimas de agua. Las calidades óptimas de agua sí cabe enfatizar que nada más es en el GH y el KH que hay que tenerlo bajo. El pH, como quiera, en la mayoría de la ciudad se tiene un pH de 7 o 6.5. Entonces ya no había tanto trabajo en el pH. Lo importante, como recuerdo otra vez, es los carbonatos de calcio mantenerlos menor a 3 grados. Otra situación importante del tetraneón es que este pez lo podemos encontrar ampliamente en la ciudad a lo largo de muchos distribuidores y nos puede hacer resaltar más nuestros acuarios cuando ponemos alguna lámpara de color azul. o algunos LEDs color azul o en nuestra lámpara que venga alguna lámpara actinida que dé colores entre violetas y moraditos o azules nos va a resaltar un poquito más la vista de estos colores que tiene su cuerpo. La diferencia entre sexos de macho y hembra es un poquito difícil apreciar a simple vista ya que la hembra es un poquito más redonda y el macho es más alargado. A lo mejor aquí podemos ver un uniformismo sexual, creo que ahí va una hembra que es la que está re chonchita y aquellas que son un poquitito más delgaditos podrían ser los machos. Prácticamente esto ya se ve sobre el tiempo que le demos a la reproducción. Otro punto que cabe resaltar aquí es que la temperatura específica de este pez para tenerlo en acuario es de 27 a 29 grados centígrados, no menos ya que como no contamos con las especificaciones de su agua tal cual como él las necesita nos puede generar muchas infecciones con el pez. Lo más recurrente que le da es el punto blanco o el punto de itch. Ah, también se me estaba pasando decirles cuando llegaran a tener sus neones el punto blanco porque bueno a mí se me han enfermado de punto blanco son muy susceptibles a la temperatura se los vuelvo a repetir que su temperatura no baje de 26 grados centígrados y como máximo los 29 grados centígrados porque ya la temperatura menor a 26 grados centígrados a ellos les pega muy fuerte el itch. Bueno, lo que les quería decir aparte de esto a los peces neón son alérgicos o bueno no toleran bien el azul de metileno por la cuestión de los riñones ya que el azul de metileno tiende a formar cristales en los riñones y tiende a pues a matar sus riñones y por ende se muere el pez. Entonces si cabe resaltar por favor si llegaran a tener punto blanco compren metronidazol en la farmacia de 500 miligramos esos 500 miligramos se les va a aplicar a la pecera por cada 100 litros se le va a aplicar 500 mg o microgramos por favor no los traten con azul de metileno o verde de malaquita ya que esta especie si tiene esa característica que no metaboliza el azul de metileno o el verde de malaquita no hay otra forma de quitarles el punto blanco más que con metronidazol Bueno, espero que les guste esta ficha técnica y cualquier duda, comentario, por favor anótenlo abajo si les gusta, si no les gusta y suscríbanse al canal esto es para ustedes Gracias